Se queda sola dentro del área, Joaquín no consigue rematar en primera instancia La saca luego como puede Fred, vaya regalo, vaya lío entre Dalot y De Gea Vaya vendaval de problemas, que se ha venido el área del Manchester Que viene ahora con la réplica, la pelota para Bruno Fernández Se mete dentro del área, la pelota suelta para Raiford, le va a pegar Raiford Gol, 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 gol ¡Este tío es imparable! ¡Este tío es imparable! ¡Este tío es imparable! ¡Marca, Marco, Raiford! Y eso no es noticia, y eso no es novedad Se salvó el Manchester United Tras ese disparate dentro del área que no aprovechó Juanmi Y a la contra, este equipo es mortal Marca Raiford dentro del área Golazo del Manchester United de la contra se adelanta en el minuto 5 en el trapo ¡Te quiero, Raiford! ¡Cuidado Betis que hoy toca sufrir! ¡Cuidado Pellegrini que hoy toca sufrir! Salvo que haya algún mal rollo dentro del vestuario A ver, que recupera el Betis, puede haber jugada de peligro La pelota para Juanmi, el control con el pecho, le va a pegar Juanmi No controla de nuevo Deja ahora para la llegada de Ayose Pérez de la derecha ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Ayose Pérez para el Betis! ¡Bravo, dulce! ¡Salta la sorpresa en Old Trafford! Lo tenía todo en contra el equipo de Pellegrini Pero en una jugada aislada Llega el gol de Ayose Pérez Empata el partido del Betis en el teatro de los sueños Porque sí, porque aquí hay que soñar Marca Ayose Pérez con ese remate raso a la base del poste El remate cruzado que supera a De Gea Empata el partido el equipo de Pellegrini Sin merecerlo seguramente Pero los goles valen igual Cuidado que ha podido controlar con la mano Juanmi ¿Qué es el centro del campo? ¿Para qué es el Adarne City? Cuidado que viene ahora el Manchester United Es Bruno Fernández el que toca en banda para Anthony Puede poner el centro ¡Anthony le pega! ¡Qué gola! ¡Anton! ¡Anton! ¡Qué gola! ¡Anton! ¡Madre de mi vida! Se la acomodaba a su pierna izquierda Como le gusta al brasileño Mírate en hack Sonríete en hack Porque acaba de marcar Anthony Uno de los goles de la jornada El balón a la escuadra derecha Nada puede hacer Claudio Bravo Más que mirar Cómo esa pelota se cuela En su portería marca el segundo El Manchester United Lo merecía seguramente El equipo inglés Es que gol acaba de marcar Anthony Para poner el segundo Para la delicia De todos los aficionados Del teatro de los sueños Celebra Old Trafford Lo va a doblar Rakitic la jugó para Brian Hill Con la pelota Se queda en el área Va tocando para Rakitic Le queda a Jordal Le pegó Gol Gol Ahora sí Gol 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 Del Sevilla Joan Jordán De afuera Y con una dosis de fortuna El equipo sevillista Logra el 1-0 Porque se desvió en un defensa Y descolocó al portero Ballinder A los 10 minutos A los 10 minutos de la parte final Sevilla arriba En su competición El rey de la Europa League gana Jordán Sevilla 1 Fenerbahce 0 Jordán el nombre del gol Vale igual Vale igual Que si es de jugada Vale igual Que el de Anthony Vale igual Que el de Anthony De rebote Lo que tú quieras Pero vale igual Vale igual Sí señor Ahí están Los tíos de verdad Mi equipo Y escúchame Lo que hablábamos antes Mira como ha explotado El banquillo entero Y como ha explotado Todos los jugadores Y como se han ido a celebrarlo Eso me ha gustado Eso me ha gustado Eso es Mmm Mmm Eso son cosas de aquí Eso son cosas Cuidado United Gol De Bruno Fernández Se estaban preparando Para entrar Canales y Ruibán Y en ese Deslí del Betis Y en el saque de esquina Pilló a toda la defensa Dormida El equipo de Ten Hag Marca el tercero Bruno Fernández Esto se pone muy de cara Para los Red Devils Vaya despiste Con todos Marcando en zona La puso Luxo Pierna izquierda Y solo Completamente solo En el primer palo Marca Bruno Fernández Manchester United 3 Betis 1 Te quiero Bruno Fernández Te quiero Gracias Gracias Bruno Fernández Grande hija Guadans Se ha dado el Trafford La pelota para Pellistri Que acaba de entrar Ahí se hizo un lío Tardó mucho en rematar Pero se va Pellistri Puede poner el centro Línea de fondo Pellistri La pelota atrás Bravo Gol Que vergüenza Que vergüenza Gol Del Manchester United Marca Vegas El cuarto Para los Red Devils Paró la primera Bravo De McTominay A la segunda Vegas No falló Sin portero A placer El Manchester United Baño Y masaje En Old Trafford Ante un Betis Que hoy No ha aparecido En el teatro De los sueños 4 a 1 Para los de Jack Y eliminatoria Casi sentenciada Perdón compañero Matías Matías Cristóbal Cristian Sí, sí Avisé Pero A las 9 menos 10 A las 9 menos 10 Lo dije ¿Cómo se puede ir Pangota? Yo soy de nico Tú sabes que yo soy de nico Ojo Ojo que me gusta este Está habilitado Está habilitado Me gusta Me gusta Hacer en el Ciri ¿Qué gol? Ahí va La Mena ¡Gol! Cuidado Cuidado Que no se fuera el juego ¡Gol! 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 ¡Del Sevilla! Te dije que algo iba a pasar ¡Dámelo! Te dije que algo iba a ver A 5 minutos del final El Sánchez Pijuán Erick Lamela Anota Piden fuera de juego A los turcos Pero no Solito estaba la Mena Para definir Con su zurda Sevilla 2 Fenerbahce 0 Paciencia 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 Soria Paciencia Y regresar Todo el Sánchez Pijuán Estalla Explotan las gargantas Por festejar este gol Que lo está llevando Al Sevilla Con un 2-0 Turquía La van a ver en el bar Pero definió la Mena Para mí está habilitado Cuando arranca La jugada Campos Sevilla 2 Fenerbahce 0 En el 85 Erick Lamela Por dios Por dios Por dios Dámelo Go Dame go Dame go Y dame cosa Dame go Y dame cosa Por favor A ver que lo veamos repetido Está habilitado Está habilitado Está habilitado Está habilitado A ver Explicamos la jugada Es un pase en profundidad Parece para Nesiri Que está habilitado Pero el que va a buscar la pelota Para mí 50 centímetros En posición ilícita Es Rakitic Que es el que Conduce ya en el área Mete el centro atrás Y la Mena define A ver En el bar Que dicen Yo creo que lo rompe El lateral izquierdo Veremos Si está habilitado O no Rakitic Que es el que armó La jugada Y la cedió Lo gritó bien fuerte La Mela Todavía no movió Del medio El Fenerbahce Que aprovecha Para hacer varios cambios Como del gol A ver A ver Y Rafa Mí Reemplazó a Nesiri Rafa Mí Déjalo ahí Rafa Mí Déjalo a Rafa Mí Que va a dar gol ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Batea! ¡Hostia! ¡Ahora sí, coño! ¡Sí! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Gol! ¡Ahí! ¡Gol de Sevilla! ¡2-0 gana! ¡Sí! ¡El rey de la Europa League! ¡El monarca de la Europa League! ¡Va Turquía con un 2-0! Creía que el Betis estaba empatando Hijo, perdón Renació el Sevilla Después de una primera parte Lamentable Esto es lo que necesitábamos Ahí está Mirá Esto es lo que necesitábamos Los corazones explotan El puño apretado Los que sienten como yo Con el alma Los que sienten como yo ¡Ey! 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 ¡Ey!